Hola, ¿cómo están? Nosotros siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl Este lunes el sol fue protagonista en el centro y el sur del país. 30 grados alcanzamos aquí en Santiago, 27 en Osorno. El martes habrá nubes en la costa del centro y el sol en los valles. Además caerán chubascos desde los lagos hasta Magallanes. Vamos al detalle. Escasa nubosidad alta habrá en la zona norte con chubascos en sectores cordilleranos. Atacama pasará de cielo gris a despejado al igual que la costa de Coquimbo. Los valles de esta última región, ustedes lo ven, estarán soleados. Valparaíso espera nubosidad en el borde mar, pero su interior estará con cielo transparente y cálidas máximas. De nublado a parcial pasará la costa de O'Higgins y el Maule, mientras que los valles tendrán cielo completamente azul. Una mañana nublada, esperan en Ñubli y Bío Bío. Por la tarde se despejan los valles, quiebran las nubes en la costa. En la Araucanía tendrán un cielo mayormente despejado, pero bajan las temperaturas. Escas nubes habrá en los ríos. Y en el norte de los lagos, durante la mañana se cubren Chiloé y Palena. Caerán precipitaciones, eso sí, por la tarde. ¿Qué pasa en la zona austral? Aicense presentará cubierto y con lluvia. Magallanes, por su parte, espera una jornada con chubascos débiles. En la zona isular, ahí, el archipiélago de Juan Fernández, nublado. Chubascos aislados habrán rapanúe. Y la Antártica chilena caerá agua-nieve. Santiago amanece con cielo mayormente despejado. La mínima entre los 13 y los 14 grados. Por la tarde, la región metropolitana se mantendrá soleada. El termo metropolitana podría alcanzar entre los 30 y los 31 grados. Para los próximos días, escasas nubes habrán en el norte, pero caerán precipitaciones en la cordillera de Arica, Parinacota y Tarapacá. Soleada y cálida estará en la zona central entre el miércoles y el viernes, con máximas sobre los 30 grados en los valles. En la zona sur habrá chubascos, el miércoles en los lagos. El jueves y el viernes estará más bien parcial esta zona. Hasta aquí el informe de TV Tiempo. Los invito a que el próximo jueves disfruten de la fiesta de Chile, solo por las pantallas de TVN. Hasta pronto, que descansen.